¿Qué es el miedo? Usted sabe que el miedo, el miedo es un sentimiento, un sentimiento que de precaución, un sentimiento que nos pone en alerta todos nuestros sentidos. Pero no nos paraliza, uno puede hacer cosas a pesar del miedo. El tema es el pánico, cuando uno tiene pánico. Los docentes están demostrando que no tienen miedo y que tampoco tienen pánico. Y también el Estado, por otra parte, está demostrando lo mismo. Que no tienen ni miedo a los docentes, ni pánico a alguna reacción ulterior de los docentes. No está mal tener miedo, es un sentimiento común. Usted le puede tener miedo a operarse, tiene miedo a la anestesia, tiene miedo que su hijo no vuelva a la hora que usted pactó. Entonces tiene miedo que su hijo no vuelva porque piensa en algún accidente, le han robado, ha chocado con la moto, con el auto, etc. El pánico nos paraliza. La verdad que estamos viviendo tiempos donde el miedo se ha apoderado de la ciudad de La Rioja o de la provincia o del país. Donde muy pocos son valientes para demostrar lo que sienten con el debido respeto. No se tiene menos miedo si yo voy con un arma y me hago imponer. Eso no es miedo, eso no es valentía. Eso es cualquier cosa menos esos sentimientos. Los docentes están demostrando, los médicos, los profesionales de la salud, están demostrando que algo les molesta y no quieren volver atrás. No desean volver atrás, no quieren volver atrás. Con un dólar a 232, con sueldos de 150 dólares, 200 dólares. ¿Quién puede vivir? En ningún país del mundo se vive con 200 dólares. No gana un lavacopas, no gana el que reparte el diario, no gana el que levanta la basura en cualquier parte del planeta donde se pague con dólares, no gana eso. ¿No gana una propina en un hotel 5 estrellas de lujo? ¿Alguien que acomoda las valijas? No sé, una persona, un botones gana 1000, 1500 dólares solamente de propina en un hotel 5 estrellas. Bueno, un docente ganaría, no sé, algo impensado. Ni siquiera el jardinero de un hotel ganaría lo que gana un docente. O lo que gana un empleado público estatal. Cierra mi comentario. También cuando se pierde el miedo de uno y otro lado, empiezan a suceder cosas, empiezan a pasar cosas. Esperamos que se esté a la altura de las circunstancias en todo sentido. Que los docentes sigan en su lucha, si eso les parece que es lo correcto. Que el Estado pueda llegar a un vínculo de diálogo, porque en estas circunstancias los chicos son los que más sufren. Los chicos, los docentes, y estamos naturalizándolo. Nos estamos acostumbrando a que las escuelas estén vacías. Y eso es grave. Porque la escuela te salva de la droga. La escuela te salva de todo. Te salva de las enfermedades, porque siempre tenés un docente para... Siempre hay alguien confidente donde vos te vas a volcar. Y estamos perdiendo un lugar importantísimo en una comunidad organizada, como lo es La Rioja, porque aún es una comunidad organizada. Ojalá, y Dios quiera, se llegue a un buen puerto y los chicos puedan volver a clase. Los docentes se puedan sentir bien. Y los empleados públicos provinciales puedan ganar lo que corresponde. Es realmente, y siempre lo decimos, es una vergüenza. 200 dólares. No vive nadie en el planeta. Ni hablar de los jubilados. Ni hablar de los jubilados. La situación está muy dura. Y no se puede ver la realidad desde un avión. Cuidado.